que onda amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo así es amigos como pueden ver el día de hoy hicimos la intro como Luisito comunica y ustedes se preguntarán por qué hacen la intro como Luisito comunica y pues ustedes pueden ver que en el título de este vídeo pues vamos a calar y a hacer el unboxing el mini review nos vamos a cambiar de compañía de teléfono a la compañía de teléfono de Luisito comunica que es pillofon que es su línea de telefonía móvil que ahorita está como de moda porque pues es algo nuevo y aparte creo que tiene unos precios muy accesibles y se me hizo interesante compartirlo con todos ustedes así que espero les guste mucho este vídeo y wow amigos como pueden ver en el título del día de hoy vamos a probar la nueva telefonía de Luisito comunica que es pillofon bueno ya tiene varios rato jalando verdad pero como él anunció hace poquito hace un mes que en sus redes sociales que su distribuidor oficial y en físico es las tiendas waldos y oh fortuna de nosotros aquí en río verde hay una tienda waldos que está aquí atrás de mí estamos creo que a poquitos metros de entrar a la tienda y pues vamos a comprobar todo eso y en este vídeo vamos a comprobar si su telefonía móvil este es de buena calidad si tiene muy buena cobertura aquí en río verde si aguanta puedes jugar lo que lo que haces continuamente con tus datos con tus minutos para hablar y mensajear si resiste un videojuego pesado que ocupa muchos muchos megas vamos a reproducir vídeos de 4k en youtube para ver para comprobar si es de muy buena calidad y pues acompáñenme como o o o o o Yo soy de Millocon, quería hacerle una pregunta, que me interesa y te quiero información. A ver, ¿cómo te interesa saber cómo manejar el teléfono? Sí, ¿cómo se activa o cómo va a ir? El Millocon tiene un costo de $80 pesos, es un teléfono que es universal, puedes usar tu número, el mismo chip te da una opción, como seguir con tu mismo número, o cambiar al número, porque él maneja su número, y es un número que viene como de México, no es 1485. Tiene cobertura, pues se puede decir universal, si tú andas por algún lugar X, se te conecta en la red, porque has de cuenta que este tipo de compañías tiene, está como, es Yusacel, así, son por las compañías, es la que tienes, tiene cobertura, mayor cobertura, puedes cancelar tu mismo número y ahorras un 60% en tus claves. ¿En qué forma? En qué cosa, lo que él te ofrece es esto. Por lo normal, en la normal que está el sal acostumbrando a recargar 100 pesos, aquí te vale 30 pesos más, pero te incluye 31 días, porque este tipo de chips se recarga por día final, o sea, no es así como cuando vienes de perilla, no es así. Ah, ok, ok. Y ya ahí, dependiendo tu plan que tú quieras elegir, es como que te lo acabo de hacer. ¿Y por ejemplo, las recargas, las vengo a hacer aquí cuando yo quiera recargar? Las tendrías que venir aquí o en otro lugar donde maneja el final. ¿Un pillofón? Exactamente, ¿por qué? Porque tú mismo vas a alojar, de que a través de cada uno de ellos te van a alojar una referencia. ¿Otro código? Exactamente, es un código, porque cada vez que te lo recargas te van a alojar, te van a tener tu código y te van a salir a ver. ¿Todo es que yo lo voy? Exactamente. Y bueno amigos, como pueden ver, acabamos de salir de la tienda, acabamos de salir de Guadal, nos acaban de dar el chip de pillofón, la nueva telefonea del distrito Comunica, y ahorita que lleguemos a la casa vamos a checarlo más a fondo, vamos a checarlo más a detalle que trae aquí adentro, vamos a hacer como una especie de mini unboxing, mini unboxing como dirían, y pues vamos a checar si da buena calidad de señal, si podemos hacer llamadas, si los videos reproducen con alta calidad, y pues si vale la pena, ¿verdad? Y pues espero, le den like a este video y se suscriban. Sigan viendo este video. Y bueno amigos, aquí estamos de nuevo en casa, y pues ya tenemos aquí el famosísimo chip de pillofón, para cambiarnos a la línea telefónica del Luisillo, el pillo. Y pues bueno, vamos a hacer un pequeño unboxing, un mini unboxing, así que acércalo por acá. Ok, como pueden ver, aquí tenemos pues lo que nos entregan al momento de comprar, que es el cuadrito, un cuadrito así, y pues vamos a pasar a destaparlo. Se destapa por aquí. No se puede, le echaron un resistor sin conmigo. Ahí está. Está muy, hasta pegamento tiene, lo que bueno, vamos a pasar a, a ver si el cuadrito. Dejamos la bolsita por acá, y pues si, es como un tipo folletito, que pues se abre así, y aquí tiene el chip, aquí tiene el chip para introducirlo a nuestro celular, y viene como con el instructivo de pues, el nombre, la foto del Luisito, que tenemos que descargar la aplicación, los planes que tiene, el plan chido, el plan perro, los contactos, y pues aquí está el chip, ahorita lo despegamos. Por la parte de atrás, pues si viene como empezar a configurar el chip, configurar, insertar, configurar, valida tus datos, configura, y ya comienza a usarlo, videofon, a donde tú jales, lo que bueno es este, como un acordeoncito, y aquí está el chip, y vamos a pasar a despegarlo, y se rompe, aquí está, este es el chip, este es como un simple chip de Excel, de Movistar, de AT&T, y pues ahorita vamos a pasar, a instalarlo al celular. Ok, vamos con la explicación, pero, para hacerlo rápido, lo explicaré en 60 segundos, ¿listos? Tiempo. Ok, el primer paso es buscar en nuestro navegador favorito, la palabra, el pillofon, nos metemos al primer enlace que nos aparece, y ya estaremos dentro, vamos a donde dice contrata, y aquí dice, bienvenido a pillofon, si aquí tengo iPhone o Android, en este caso iPhone, ayúdanos a revisar tu equipo, que iPhone tienes, pues ya le ponemos, ¿sabes que tu equipo está actualizado? Sí, ayúdanos a desbloquear tu equipo, ya está desbloqueado, obviamente, bien liberados, instala tu tarjeta de pillofon, ahí insertamos, cambiamos la tarjeta antigua, a la de pillofon, nos va a llegar un mensaje, y por la configuración de roaming, ingresa a configuración, posiblemente selecciona datos celulares, en la pantalla de datos celulares, selecciona opciones, deberás seleccionar voz y datos, y activar el ET, voltage, sí, es importante verificar que el roaming de datos, se encuentre activo, regresa a la pantalla de datos celulares, y selecciona red de datos celulares, ingresa a las opciones punto de acceso, internet.diri.com, todo en minúsculas, en total se debe colocar 4 veces internet.diri.com, en las secciones, datos celulares, configuración LTE, MMS, compartir internet, después de ello, solo tendrás que activar un par de segundos, el modo avión en tu teléfono, y valida tu servicio, ¿funciona todo bien? Y bienvenido a Piyofon. Ok, conclusiones, nosotros duramos una semana usando Piyofon, y pues en el centro de Río Verde, si agarra un poco de 4G y 3G, mayormente se queda en 3G, y pues reproducimos un video de YouTube, de mi canal, para comprobar su velocidad, y pues no tarda mucho, para hacer velocidad móvil, y pues después intentamos meternos a Call of Duty móvil, para comprobar si no se agarraba lag, o se desconectaba, aunque si tarda un poquito en agarrar, como que internet, la señal, pues en lo que cabe, está bien, pasó creo que esa prueba, nos metemos a Google, a buscar pues, algo, en este caso, Luisito comunica, y pues el tiempo de espera, fue muy poco, cargó muy rápido, a hacer 3G, después nos fuimos a Spotify, a buscar música, y pues no tardó mucho, en encontrar la música, que nosotros buscamos, nos metimos a Netflix, y vaya, aquí fue una sorpresa, que cargó muy rápido, para hacer algo, que consuma muchos datos, después de esto, nos fuimos a Disney Plus, para comprobar si era, si era lo mismo, de respuesta, velocidad de internet, y pues quedamos maravillados, de que aunque sea en 3G, agarra muy bien, la señal de datos, y pues mandamos un mensaje, aunque aquí si quiero recalcar, que creo para mí, que los mensajes, es lo más tardado, que tiene este, esta telefonía, porque no duró, si duró un buen, como 30, 40 segundos, en mandarse un simple mensaje, de texto, y pues nada, esto fue, utilizando pillofon, en diferentes, es el uso cotidiano, que se le da en el celular, a los datos móviles, cuando andas de fuera, y pues para Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, carga muy bien, vaya. Y bueno amigos, espero les haya gustado, mucho este video, a mí en lo personal, me gustó mucho, aunque en la última parte, Jessy me frustró, pues acomodar todo, lo del nuevo chip, para que agarrara, y tener datos, y todo eso, pero bueno es parte de, si eres nuevo, te invito a que dejes un like, comentes ahí abajo, y te suscribas a este bello canal, ya saben como, encontrarme en Youtube, en Facebook, también que por cierto, por Facebook, que estamos haciendo, en vivos, para que vayan a contorear área conmigo, y pues nada, espero les haya gustado mucho, este video, este video de, probando pillofon, pues ya saben que, aquí abajo les dejo, mis redes sociales, y las redes sociales, de Sergio, y pues yo soy, Carlitos Vlogs, y nos vemos, en un próximo video, adiós. ¡Gracias!